¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo el que va a ser el último capítulo de El Requiem de Chloe. Bueno, aviso de que este capítulo seguramente sea muy cortito porque solamente nos falta por sacar creo un final, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si uno o dos. Tengo que hacer unas comprobaciones. Lo primero que vamos a hacer es hacerlo de la campana, ¿vale? Tenemos una campana oscura, ¿vale? Bueno, tenemos esta campana oscura, ¿vale? Que nos había dado el gatito Noir y tenemos que... No, aquí no es. Tenemos que limpiarla. Entonces vamos a ver. Tenemos que quemar el álbum de papá, que ya lo tenía. Y también tenemos que quemar otra cosa, que yo buscaba aquí, ¿vale? Pero no está aquí. Está aquí. Como soy así de lista, pues bueno. En el espacio que hay entre los estantes se encuentra un libro que tiene escrito diario en él. ¿Estará escrito aquí lo de la maldición? Vale, muy bien. Vamos a ponernos... El diario de Chloe y el álbum de Alain. ¿Deseas lanzar el diario de Chloe y el álbum de Alain en la chimenea? Venga. Que ardan en el infierno. El fuego en la chimenea se hizo más grande. Gracias por despertarme. ¿Por qué sigues aquí? ¿No te habías ido ya? A medida que la maldición de esta mansión se desvanece, esta vuelve a su forma original. Entonces, ¿qué sucederá con Chloe? Ella. No puedo pensar cuál sería la mejor manera de hacer las cosas. Que todo desaparezca así como así. También quiero salvar a Chloe. Esta mansión, como puedes ver, tiene dos maldiciones. Esa campana, préstamela. Has entregado la campana al amigo. ¿La campana ahora está limpia? Ella todavía no ha desaparecido por completo. Se está encerrando dentro de sí misma. Simplemente no muestra su ser real ante ti. Esto sin duda será algo que será necesario para salvarla. Por favor, salva a Chloe y a esta mansión. Entiendo. Has obtenido una campana limpia. El fuego en la chimenea es tardiendo. Vale. Tenemos la campana limpia ya. Entonces ahora se la tendremos que dar al gatito. Vale. Vamos a avanzar. A seguir avanzando. Me encanta cómo se buguea en esta sala. No sé por qué se buguea en esta sala. Es gracioso. A ver. Tenemos que buscar a Blanc. Que en principio tiene que estar en el jardín. Aquí. Vamos a ponernos la campana. Por aquí. Has atado la campana a Blanc. Está bien así. Quizás. Vamos a ver. Y ahora nos vamos a equipar el... No. El cuchillo. Sí. El cuchillo y el martillo. Porque tenemos que volver a hacerlo del padre de Chloe y todo. ¿Vale? Vamos allá. Y ahora baja Blanc también. Vale. Por favor. No me lamas la cara. Me hace cosquillas. ¿Qué pasa? Los recuerdos del pasado de Chloe. Esto debe ser lo mejor. Esto debe ser lo mejor. Estaba feliz de poder escuchar la actuación de Michelle hasta el final. Pero incluso así... Incluso así... ¿Por qué mi corazón aún se siente como si tuviera un agujero enorme? ¡Chloe! ¿Michel? ¿Por qué está Michelle aquí? Vayamos a hacer nuestra actuación. No. ¿Por qué? Chloe no quiere... Tener más sentimientos dolorosos. Chloe. Al principio me costó un poco lidiar contigo. Eras egoísta y problemática, obstinada y un poco ingenua. Como si estuviese viendo a mi propio yo. Pero, ¿sabes, Chloe? Chloe, cuando comencé a conocerte poco a poco, empecé a sentir que quería ayudarte. No quiero que huyas, porque no es bueno huir de las cosas. Pronto amanecerá, Chloe. Yo también daré mi mejor esfuerzo. Y tú también, hasta el final. Para Chloe, la verdad es... La verdad es... Así que... Vamos, Chloe. 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 ¡Michel! La maldición está bastante cerca. Pero, ¿sabes? Chloe parece que puede moverse mientras sea dentro de esta habitación. Chloe. Vamos, Chloe. Ay, mira, va conmigo ahora. Parece como si Blanco hubiese sonreído un poco Noir también está muy lindo hoy Ay, mi niña, pobreta mía Mira, va más lenta la música y todo ¡Guardemos! Vale, Chloe, guardemos Vamos a ver, la calavera Hay una calavera colocada aquí Tiene la boca abierta de par en par Parece como si estuviera intentando comer algo Vale, aquí había que darle el boceto Ala, muy rico todo Vamos a ver qué más Vamos a darle la nota con números Vamos a ver, la nota del ama de llaves Ay, toma, mira Deditos ricos La calavera escupió la llave de la habitación escondida Has obtenido la llave de la habitación escondida Vamos a ver si no armé cura Sí, no armé cura Qué ciclo, eh, guapa ¡Guardemos! Vale, vamos a por papá Abriste la cerradura Vale, ahora tenemos que ver lo del padre de Chloe Y creo que si me dejo matar Hay un final, ¿vale? Entonces voy a dejar que me mate una vez y luego pues ya veremos Vale, vamos a ver Venga, el piano, tal cual Eh, hago el texto después, ¿vale? Ahora solo, ahora solo vamos a verlo rápido porque es a ver si, si me mata, eh, hay un final, ¿vale? Me voy a dejar matar Venga, que sí, que eres un asqueroso Venga, pedorro La maldición de Chloe Venga, va Vamos a dejarnos matar porque me han dicho que si me dejo matar aquí Hay un final, ¿vale? Venga, muere Ajá No me mato ni, no me, no me muero ni queriendo Mátame, anda Soy difícil de matar, eh Venga Pobrecito, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué pasa Los gatos, bueno, el gato negro ¿Noir? Noir igual, fue a causa de Chloe, lo siento Quizás esto es mejor así Tú siempre, siempre estás así, ¿lo sabías? Eso suena divertido o no Mitchell Ey, Chloe Por mi parte, verás, hay algo que he querido tratar de hacer contigo, Chloe Una actuación de piano a cuatro manos Claro Una ofrenda para una mansión que fue aprisionada por una maldición Vale, pues sí, sí que se acaba un final con eso Flipo Vale Bueno, vamos a ver qué... Ahora iremos a por el final bueno, eh Pero bueno, quería ver este Esto obviamente solo sale cuando... Cuando haces todo lo de las campanitas y todo Si no, no sale Porque la otra vez creo que me mató una vez Por manquez Y creo que no me salió este final Así que pues bueno Vamos a ver, ahora iremos a hacerlo bien, eh El otro día sacamos dos finales malos y el final normal Así que a ver si vamos ahora por el final bueno Venga, ánimo Sola y silenciosa estando ahí Una mansión maldita sin nadie en ella Aún ahora, música alegre puede oírse de esa mansión Se divierten ahí los niños Final, fin fantasmal Ni bueno ni malo Fantasmal Vale, pues ahora vamos a ver el final bueno, ¿vale? Anda ¿Y esto de PV? Después lo miramos Vamos a ver... Vamos a ver ahora el final bueno Bueno, al final no se nos queda esto tan, tan, tan corto Venga, ahora tenemos que hacerlo bien Tengo el martillo equipado, ¿verdad? Sí, venga Vamos a intentar hacerlo bien Abrimos la cerradura Y vamos, ahora sí que doblo y tal, eh Un piano El piano ha empezado a tocar por su cuenta Sí, pollas Ey, pequeño No, eso fue descortés Quizás debería haber dicho Michelle Dallenbert Muy bien, has logrado llegar todo el camino hasta aquí Excelente por tu parte, jovencito ¿Quién eres? Es cierto, es cierto Aún no me he presentado, ¿verdad? Encantado de conocerte Yo soy... La maldición de Chloe Maldición Ahora, conozcámonos mejor Solo bromeaba Sobre el porqué Es porque te volverás mi presa Bueno, me pilla una vez No pasa nada Toma ¿Te gustó? Sí, sí que te gustó No me pillas No me pillas No me pillas Llora, llora Más lloraba Chloe Asqueroso Te jorobas Jódete, jódete El piano ha sido destruido El martillo se ha roto El padre de Chloe ¿Era esa la causa de la maldición? ¿Y de todo? Entonces, al haber destruido esto Chloe Es libre ahora Eh... Supongo que no es suficiente Obtenida llave De la pequeña habitación Escondida De entre los restos Del piano Adelante ¿Qué hago con el cuchillo? Es la hora De tomar una decisión Vale, bueno Vamos a ver Un momentín, eh ¿Chloe? Está aquí, sí No me hablas más Bueno, vamos a guardar Es tan mona Venga Vamos a guardar Y vamos a hacer El final Eh... Es No girar el cuchillo Y abrazarla, creo Venga Vale, chicos Vais a haber notado corte Porque me faltaba Una cosa por hacer Creo que ahora Ya sí Vamos a sacar El final bueno ¿Vale? Pero me faltaba Una cosa por hacer Y es que justo Antes de que Chloe Te hable por última vez Que ella se vuelve fantasma Y tal Hay que enseñarle el boceto Y después de enseñarle O sea, el boceto no El dibujito cortado este Que estaba ella sola ¿Vale? Hay que enseñarle eso Y con eso ella Luego te pide El papel de dibujar Que también tienes Te hace un dibujito Y te lo da ¿Vale? Y creo que con eso Y con todo lo que hemos hecho Anterior de la campana Y tal Es como se saca el final bueno No he enseñado eso en cámara Porque era repetir medio juego Así que vamos a ver Si ahora me sale Va Vamos a ver Por favor Que me salga Porque llevo mucho rato A ver Chloe Acercándome a Chloe Con mi arma No girarla Venga Chloe Chloe No, no la empujes Abrázala ¡Ajá! ¡Bien! Al final yo Eso es porque tenemos El dibujito, ¿eh? No puedo usar el cuchillo No puedo asesinarte Chloe Oh, eso duele Chloe Ah, el amuleto protector Ah Chloe Ah Ah Venga Venga Ay, odio los gritos Dios Chloe ¿Qué pasa? Tranquilidad Tranquilidad Por favor La ha matado ¿La has matado? ¿Noar? Y el gato blanco está muerto ¿Por qué tienes tal herida? Ah ¿Podrían ser los sonidos de hace unos instantes? Podría ser que es el de Blanc Tú Ay, gatito Mira, Chloé Mira, Chloé Mira, Chloé ¡Chloé! ¡Chloé! ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Es inútil escapar de estas cosas Debes enfrentarlas correctamente ¿Eh? Este lugar es... ¿Acaso sabes quién soy yo? ¿Michel? ¿Eres realmente Mitchell? Así es, Chloé Chloe Chloe logró finalmente poder volver a verte, Michelle Desde hace mucho, mucho tiempo Ha llegado la hora de Chloe Michelle ¿Ajá? ¿Ajá? ¡Hey, Michelle! Chloe Quiere ver el sol de la mañana Claro Lo entiendo, Chloe Es una bonita vista, ¿verdad, Chloe? Pudiendo ver el exterior así, de alguna manera se siente como si hubiese pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi. Es cierto, ¿verdad? ¡Aléjatete! ¡Ey, Chloe! Nos han pasado un montón de cosas, ¿no? Todas cosas dolorosas que queríamos olvidar y cosas de las que queríamos escapar. Siendo controlados por una maldición y sufrir tanto de esta manera. ¡Ey, Chloe! ¿Tu vida fue una infeliz toda llena de desgracias? Es hermoso, ¿verdad, Michelle? Tuvimos miedo de aceptar las cosas y huimos de ellas todo el tiempo. Chloe ya lo había pensado antes, que la vida estaba simplemente llena de dolor. Pero, ¿sabes? El ser capaz de estar justo ahora aquí junto a ti... ...hace muy feliz a Chloe. Realmente, realmente feliz. Ya veo. Entonces... Me alegro. ¡Michel! Ah El amanecer La noche también se acaba aquí, ¿verdad? Duerme bien, Chloe Al igual que la otra Chloe Ah, mira, me puedo mover La chica ya se quieta en silencio Descansa en paz Fue gracias a ti Que por primera vez he pensado Que estoy feliz de haber tocado el violín Es por eso que ya ves El requiem de Chloe Supongo que yo también iré a buscar Te dije que no puedes, ¿cierto? Es peligroso para un niño ir solo P-pero... Entonces, ¿cuándo encontraremos a Michelle? ¿Está Michelle a salvo? ¿Sin heridas o incluso peor? Michelle está vivo, ¿cierto? Sí, incluso con la probabilidad más escasa Yo... Cálmate Porque ni siquiera hay una posibilidad tan escasa Sí Querido Dios, por favor Por favor, salva a mi hermano mayor, Michelle Aún no me he disculpado Aunque fui yo quien lo arrinconó de esa manera Michelle Tras solo un poco más Supongo que volveré a casa Porque seguro que hay muchas personas buscándome No puedo borrar lo que he hecho Pero... No puedo simplemente huir de allí Tendré que arreglarlo adecuadamente Incluso si durante toda mi vida No se ha perdonado Tengo que hablar sobre Charlotte Y disculparme, compadre La sirvienta Y Pierre Porque eso es seguramente Lo que Chloe habría querido ¡Ay, ahora sí, Jolín! Final... Bueno... Pobre Chloe Qué bonito Me ha gustado mucho Bueno, me voy a ir despidiendo Porque me estoy quedando aquí tonta Bueno, decir que... Creo que este se va a convertir en uno de mis RPG Maker favoritos Porque me ha gustado mucho Y nada, el fin Final Chloe Bueno, se supone que será el bueno No pone normal ni bueno Vamos a ver qué es esto de PV Claro, una vez más No es nada Bueno chicos, pues nada Ahora sí Vamos a dejarlo por aquí Que ahora ya sí que hemos terminado el juego No sé si nos queda algún final por ver Pero yo esto es todo lo que sé sacar Después de mucho investigar Así que nada Damos por finalizado el Requiem de Chloe Y eso, decir que a mí me ha encantado Espero que a vosotros también Y que seguramente el próximo juego que comencemos Será Paranormal Síndrome 2 Que ha sido traducido hace unos días Y que bueno Que seguramente será el que juguemos ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado mucho 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 el juego Muchísimas gracias por verlo conmigo Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego El hospital si es muy grave ¿Está bien? Buah, esta está más muerta ¿Yuka? ¿Yuka? ¡Ey, vamos! ¿Qué dice, loca?